Bienvenidas ahora sí a mi casa. Bueno, esta vez os doy la bienvenida a esta nueva temporada en Pretty Andolée con un house tour tal y como os prometí a principios del verano. Cerramos la temporada en julio con lo que estaba siendo la reforma, la segunda reforma que ya con el piso que podéis verla justo por aquí arriba y hoy lo que vais a ver es el resultado final de mi hogar, el cómo está, el qué era todo eso que yo tenía en la cabeza. Sé que va a sonar muy típico pero todavía quedan cositas por hacer de decoración y tal pero lo principal ya está hecho y no sabéis lo contentísima que estoy. Así que bueno, espero que os guste, que os enseñe lo que es mi casa desde ahora y justo al final del vídeo también voy a contestar algunas preguntas que me habéis hecho por stories, ¿vale? Así que quedaos hasta el final y venid conmigo que os tengo mucho que enseñar. Bueno, como sabéis yo creé un espacio abierto en su día pero lo primero de todo porque ha sido de lo más importante que se ha hecho este verano y ya lo sabéis, os quería hablar de la zona de la entrada. Ahora os diré también de dónde es cada cosita y demás el recibidor pero bueno pues como sabéis se tuvo que tirar el muro entero de la puerta y volverlo a construir porque como era muy fino la puerta que es acorazada estaba rompiendo el muro. Y menos mal que lo hice porque además el muro por dentro cuando lo vimos estaba no solamente hecho con ladrillos sino con montos de piedra y demás y había humedad, ¿vale? Estaba la verdad que en bastante mal estado. Así que lo que se hizo, como conté en el vídeo anterior, fue en un solo día tirar y volver a construir el muro entero para que la casa pues no se quedara sin seguridad alguna, ¿no? No se quedara el piso abierto sin más. La puerta no se pudo mover durante un par de días para que secara bien y bueno y una vez ya terminado eso pues se finalizaron lo que son las capitas de la pared nueva y demás, ¿vale? Entonces bueno, la puerta es la misma en principio, tenía la oportunidad de cambiarla pero tenía dos años solamente y no me apetecía porque estaba nueva. En la puerta que veis al fondo de mis vídeos la única cosa que he hecho nueva ha sido pintar el panel de detrás que tenía un blanco pero un blanco como que demasiado crudete y también lo que es la marquetería que es nueva. No tenía marquetería la puerta y bueno pues estoy muy contenta de que ya se vea como el resto de puertas, ¿no? Que también alguna que otra como esta por ejemplo pues he vuelto a pintarla. Por aquí en el recibidor os cuento que no hay muchas cosas nuevas, algunos detallitos sí, como por ejemplo bueno pues lo que es el nudo para que la puerta principal de entrada a la casa no choque contra la pared. Y pues este jarroncito que es de Zara, los candelabros que también son de Zara, estas velas son de cera de abeja que las compré en Coim y después lo que es el recibidor tipo bandeja que me lo habéis preguntado en alguna ocasión mucho porque ya lo tenía y el espejo son de Sklum. Como veis está presidido todo por esta gran pirita que cuando la vi me encantó, bueno no se puede obviar su presencia y dicen los que saben que tiene una función de protección del hogar así que aquí está. Le he puesto un cestito abajo por si viene algún paquetito o algo pues para irlo metiendo ahí y esto como ya sabéis bueno pues da lugar a lo que es la cocina y el salón que uní en su día. Me gusta mucho esta sensación de tenerlo todo en un espacio abierto y además una de las cosas que iba buscando en su día con la primera reforma era ganarle toda la luz posible al piso. Así que os tengo que decir que estoy muy contenta de haberla abierto, estoy muy contenta de que la cocina sea blanca que ya sabéis que me la hizo Cafran en su día, una empresa de aquí de Málaga. Y estoy muy contenta también con el tema electrodomésticos, después de dos años utilizándolo todos son de Whirlpool de la gama Sixth Sense y estoy súper súper encantada con todo, con lo que es la campana, la vitro, la lavadora que no hace nada de ruido, es súper silenciosa, el frigorífico que ya sabéis que está aquí, todos los pomos estos que os gustaron tanto, los tiradores que son de bronce pues son súper limpios en realidad. También alguna me preguntó por la cocina, que si era sucia y tal, para nada, o sea, yo ya os digo que soy una, no armo muchos aleos y soy bastante meticulosa con la limpieza y el orden en casa y no suelo manchar nada mucho. Y después lo que es la encimera, que es una de las cosas más maravillosas en las que he invertido, que ya sabéis que es de Decton, es una pasada porque se pueden poner incluso las cosas calientes, los cazos o las cosas del horno y tal encima y no le ocurre nada, así que estoy muy contenta. Lo que son los azulejos ya sabéis que son de Mosaic Factory, ahora también se llaman Mosaic del Sur, me encantan las plantas, quien me conoce lo sabe, si me seguís de hace tiempo lo sabéis. Y bueno, también he puesto algunos ramitos y tal, normalmente tengo uno o dos, ahora he llenado la casa entera para celebrar que por fin habemos casa, pero sí que por ejemplo me gusta siempre tener algunas hierbas aromáticas en casa, esto por ejemplo es albahaca baby, esto es tomillo y después tengo por aquí lo que es la planta de corazones, que es esta enredadera. Tengo aquí unas tazas de cerámica andaluza, que las suelo comprar en La Recoba, que es un sitio de desayunos muy famoso en Málaga, pero también venden cerámica y además tengo bastantes cosas, boli y demás, de este tipo que me encantan, creo que son de Granada. Mis tablas de cortar son de Cave Home y bueno, por aquí tengo algunos libros que me regaló un amigo italiano hace ya 13 años, cuando estuve viviendo en Florencia, de La Sora Lella, que es una cocinera, tenía un programa de televisión y tal, y bueno, creo que era una gama de libros y yo guardo, bueno, pues algún libro de los que me regalaron. Mi poto, por aquí tengo este rosario que el pobre le ha dado muchísimo el sol y está más sequito que el jugo, así que lo tengo aquí para recuperarlo, la verdad. Estas velas ya las conocéis, que son de Loewe, unos limones que por cierto son del limonero de mis padres, estos limones hermosos. Antes de enseñaros el salón, las lámparas ya las tenía en su día, las veis en todos los vídeos, os dejaré el link en cualquier caso de todo lo que pueda encontrar en la caja de descripción, ¿vale? Pero es verdad que cuando yo las compré hace un par de años no se llevaban nada, de hecho solamente las vendía una web en toda España y a día de hoy podéis encontrar estas lámparas de alambre tejido, que es así como se llaman. La verdad que prácticamente en cualquier sitio. No las voy a cambiar porque me encantan, creo que le dan aire muy marroquí, muy de pesca también a la cosa. Lo que sí son nuevos son los taburetes, que os los estuve enseñando por Stories. Estos taburetes son unos taburetes marroquíes de Enea que compré en Etsy. Os dejaré también el enlace, los cojincitos son del Herói Merlin, así de rayitas en tonos azules, que es el color que he escogido finalmente para decorar también el salón. Quería algo rústico y tradicional y creo que ese toque, bueno, pues se lo dan perfectamente esta silla. Veréis que la casa tiene una mezcla de estilos, pero sí que tiende mucho a lo clásico y a lo rústico, ¿vale? Vamos, básicamente es de estilo mediterráneo si hay que ponerle algún nombre. Pero bueno, aquí tenemos el salón, señoras. Mirad qué salón más bonito me ha quedado. Y es que lo principal aquí es la terraza. La terraza no os la he enseñado nunca porque estaban abiertos. Ahora le hemos puesto unas cortinas y demás, pero también porque no estaba reformada. Ha sido otra de las últimas reformas que se han hecho. El techo, las paredes, todo lo que es la decoración es nueva. Antes no utilizaba nada la terraza y viviendo aquí me di cuenta de que podía utilizar también la terraza para vivirla y para incluirla en el salón, pero sin tener por qué cerrarla. Que hay mucha gente que me dice, bueno, es que le ganas más metros al piso, más metros al salón si cierras la terraza. Yo he pasado una pandemia encerrada en un piso sin balcón y me moría. Así que el balcón no he querido nunca, o la terracita no he querido nunca, nunca, nunca cerrarla. Opción para ganar privacidad, la que más me gustaba era el tema de ponerle unos visillos. Bueno, voy a abrir aquí, es una balconera de tres carriles para que haya mucho más espacio para salir al exterior. Y aquí lo que tengo es un pequeño silloncito que, bueno, lo que es la estructura es de Klum. Lo que es el cojín, que es de rayitas y demás en tonos azules igual que el resto es de Leroy Merlin. Y los cojines son de Zara, ¿vale? Después por aquí, bueno, pues he puesto una mesita que también es de Zara con un helecho. Ahora que la luz está filtrada, pues la verdad, y hace tanto calor, las plantas lo están agradeciendo muchísimo. Y de hecho, aquí lo que tengo es mi pequeño rinconcito, mi pequeño jardincito de plantas de exterior. Se me han muerto muchas, lo tengo que decir, a lo largo del verano ha hecho mucho calor, muchísimas. Y la verdad que me ha dado mucha pena, no he tenido oportunidad tampoco de cuidarlas todo lo que me gustaría. Bueno, también me hacía mucha ilusión poner golondrinas de cerámica que tengo ahí a la mamá con sus dos hijitos. Una cosa que además se utiliza mucho aquí en Andalucía, creo que también es cerámica andaluza, la hay de varios colores, la hay en negro, en blanco, así con dibujitos y tal. Y bueno, y aquí debajo justo tengo mis cactus, este grandote, también lo suelo meter en el salón, pero bueno, principalmente ahora mismo, como hay calorcito, eso está muy a gustito, pues lo tengo aquí fuera y lo voy cambiando. Y tengo una lavanda que huele, bueno, la lavanda huele que es una maravilla. Esta planta, por cierto, me la dio mi madre, pero me dio un esqueje así de pequeño y fijaos cómo está de grande. La verdad es que la mayoría de mis plantas son todas esquejes que me han ido regalando y algunas las he comprado, pero no sé, me gusta mucho como verlas crecer. La alfombra es de esparto, lo he encargado a una empresa que es de Jaén, una empresa jienense que se dedica al tejido de fibras naturales, al igual que la lámpara que ahora veréis en el salón. Pero bueno, me parece que ahora mismo el espacio está mucho más aprovechado para poder vivirlo, lo puedo tener abierto, el salón se ve más amplio, se ve más grande. Está todo compensado también con el tema de los colores y bueno, si quiero disfrutar de una noche con privacidad, pues no sé, y está a gustito, leeremos un libro, cualquier cosa, pues me puedo tumbar aquí y ya. Una cosa muy chula también que he puesto en la terraza es el plafón porque es multiposición, no sé cómo se dice, bueno, tiene dos posiciones de luz y le he reseteado con luz cálida. Así que creo que el rincón de Chillin' Chillout de noche también, bueno, pues queda muy cuqui y muy mono. Voy a cerrar por aquí para que no haya tanto ruido. Este mueble es de Sklum, le puse pomos en su día y ahora se los he vuelto a cambiar, estos son de Zara Home. Y bueno, pues por aquí lo que tengo son esquejes de algunas plantas, bueno, el otro día compré un nardo que huele súper bien y lo tengo aquí puesto que le da un olor a la casa maravilloso. Tengo también aquí, bueno, pues esta begonia de lunaritos que es preciosa, es muy fripi amolet, tengo un poto, están aquí la verdad que muy contentas con este tipo de luz. Pero sobre todo para mí lo principal, bueno, pues este pescadito que como veis está roto, esto estaba en casa de mi abuela. Bueno, pues se nos fue cuando yo tenía 11 años solamente y mi madre, bueno, pues tenía esto por casa y hace relativamente poco le dije, uy, eso estaba en casa de mi abuela. Así que no sé, me lo quiso dar y yo así tengo un pedacito de mi abuela conmigo que además era malagueña. Sé que hay mucha gente que no lo sabe, pero yo creo que en parte estoy en Málaga por mi abuela. O sea, y no me quiero emocionar, oye, por aquí tengo una cajita justo debajo de esta planta en la que, bueno, pues guardo un péndulo. No sé si habéis visto que yo soy, no mucho, pero sí que tengo algunas piedras y demás. Pero tengo algunas fotitos, postales de amigos, tengo, bueno, dibujitos que me hacen mis sobrinas y demás. Y es como una pequeña caja de recuerdos y de buenos momentos que me gusta, bueno, pues tener aquí, ¿no? Continuamos con el tema salón ya propiamente dicho. La mesa ya la tenía, es de Sklum también, pero como veis, bueno, pues tiene algo que os conté por Stories, de hecho, la semana pasada, que fue cuando se hizo, que es muy original y es que mi amigo Javi, de Hasuga Grafting, lo que ha hecho ha sido cortar, como ahondar con una fresadora toda la mesa y me ha puesto estos azulejos, estos pequeños mosaicos que son redondos, después lo hemos lecheado. Es una cosa de la que tenía muchas ganas porque esta mesa es de madera natural, no tiene ningún acabado como todos los muebles de Sklum y la tenía súper sucia, yo le he hecho cera a la mesa, pero aún así la tenía muy, muy sucia y me apetecía desde hacía mucho ponerle mosaico. Y bueno, pues Javi la verdad es que lo ha hecho realidad, creo que ha quedado muy original, única en el mundo y preciosa. Tiene una trabajera también que no os podéis ni imaginar, pero tiene un toque maravilloso y también muy árabe, ¿no? Que son algunos de los aspectos también que creo que tiene en mi casa. Este pub, por ejemplo, así del rollito, pues es de Leroy, que también lo saco fuera para apoyar los pies. Y bueno, lo que son los sofás ya los tenía desde el piso de alquiler, lo han cambiado, es el modelo Héctor de Ikea, que os he contado mil veces, que me parece súper, súper cómodo y en color blanco. Sí, en color blanco, me gusta porque es desenfundable y lo que hago es que le echo lejía y ya está. Lo que sí se han cambiado, bueno, yo le he añadido, porque no tenía, son cojines en un tono azul grisáceo, que refresque en verano pero que tampoco se me quede muy frío en invierno. Un poco ahí para ir haciendo contraste. Algunos son de algodón, otros son de lino y bueno, he intentado escoger materiales naturales, al igual que con las cortinas en su día, ¿no? Por aquí tengo un par de candelabros que también son de Zara, que me parece muy chula, además me parece muy chula la idea de que se vayan consumiendo y vayan como que derramando cera, a ver si lo consigo ese efecto. Y yo creo que por esta parte nada más, ah bueno, tengo a Lolo, que sabéis que es mi compañero de piso justo, está justo ahí detrás tuya, el robot de limpieza. Y ahora sí señoras, nos vamos a las habitaciones, os voy a enseñar en primer lugar la habitación que ha sufrido más cambios y que creo que va a gustar más incluso que la mía, bueno pues que es el dormitorio de invitados. Bueno, por aquí está, ay que sufrimiento he tenido yo con esta habitación, ¿por qué? Pues porque lo principal que se le ha hecho en esta ocasión al piso, yo diría que de lo más tedioso, ha sido convertir la ventana que había aquí en puerta y hacer el patio, que ya lo veréis a continuación, y después también insonorizar esta pared y volverla a empapelar. Os enseño más de cerca el papel y bueno, la insonorización ya sabéis que se hizo porque se escuchaba a los vecinos, las paredes son de papel. Vamos, prácticamente la mitad de la casa está llena de pladur y esta pared pues no ha sido menos, así que había que ponérselo también. Y con respecto al papel, yo antes justo tenía otro papel puesto que claro, había que retirarlo y había que hacer lo que es la estructura nueva, pero este papel yo lo tenía guardado porque iba a ir en mi cuarto, en un principio, ¿vale? y en mi dormitorio. Menos mal que lo tuve guardado porque al final para mi dormitorio he tenido otra idea, que ahora la veréis, y bueno, y como el otro se ha quedado destrozado o perdió, pues se le ha puesto este segundo que tenía guardado, que es de arte internacional de la gama Manila. Simula como unas cuerdecitas y creo que, bueno, que tiene un toque bastante actual, ¿no? Pero a la vez también rústico. Los tonos de la habitación han ido con respecto, ¿no?, a todo lo que es este papel. Esta forma creo que es mucho más original, parece casi que una alfombra, un tápiz, ¿no?, en la pared. Bueno, por aquí tengo yo mi cama, bueno, mi cama, la de mis invitados, que es una cama de 1,35. Todo lo que son colchas, mantas, cojines son de Zara Home. El cabecero es de mesón Dumont. Lámparas y mesitas, que ya las tenía también, son de Zara. Y después aquí tengo la cómoda, que estaba precisamente en mi habitación, que ahora mismo ya no le pega nada. Pues la he traído aquí, que tiene justo estos tonos, que es de Sklum. Pero lo mismo, ¿no? Como venía la madera de pino tan al natural y tan sucia, pues yo lo pinté en un tono beige. Le he sumado este espejo, que es de Loro y Merlin, y un micado. Luego os hablaré también del tema fragancias y demás de casa, porque me lo habéis preguntado mucho. Pero también soy muy usuaria de las fragancias de Zara Home. Esta es la de Cedar Wood, que es ahora mismo a lo que huele mi casa, ¿no? Es todo lo que hay en casa. Y por aquí lo que tengo es un puff de fibra natural también de Leroy. El espejo de Sklum, que lo tiene medio Instagram. Es un espejo que estaba utilizando en mi vestidor, pero ya me he cansado un poquito de él y creo que a esta habitación le viene niquelado. Y así lo puedo tener, al no tenerlo colgado en pared, de forma más portátil. Por si necesito grabar algún selfie, algún look, pues lo puedo ir moviendo por la casa. Y la alfombra es de Teddy. La alfombra justo de la cama. Las barras de cortina también las he puesto nuevas. Son de Leroy Merlin, con las terminaciones también de Leroy. Y estas cortinas son de Pepco, que las compré en la inauguración de Pepco aquí en Málaga. Y bueno, esta es la nueva puerta que da acceso a un mini patio. Nada, aquí lo único que hay son 9 metros cuadrados. Lo único que hay es un armario escobero. Y después, pues para que no lo echéis de menos, me he quedado con mi palmerita. De hecho, bueno, está aquí. Y está más contenta porque está sacando una hoja nueva. Y también he puesto aquí la montera, que ya estaba demasiado grande. También he puesto una manguerita, que todavía me falta el soporte. Pues esa ha sido la renovación que se le ha hecho al patio, ¿no? Sobre todo lo que es el tema suelo y pintar un poquito la pared y poco más. Bueno, nos hemos metido para adentro para explicaros el tema del patio porque están ahí juntos los vecinos y tampoco quiero que me escuchen. Efectivamente, como ya sabéis, es un ojo de patio comunitario. No lo había abierto nadie en muchísimos años y yo hice la propuesta para poderla abrir yo, mi comunidad, porque son dos comunidades diferentes las que dan a este ojo patio. Bueno, pues mi comunidad me dio el permiso. Y de la otra comunidad, bueno, pues como habéis visto, está íntegramente hecho el patio, así que finalmente también lo tuve y pude ensolar todo el patio, ¿no? Con una serie de condiciones, entre otras, no tener mobiliario. Así que, señora, si no veis muebles fuera es porque no puedo. Pero bueno, tengo ahí mi escobero, que la verdad es un alivio enorme, ¿no? Para todo el tema de lo que son herramientas, las cosas de limpieza y tal. Y poco más, porque al final, para mí el abrir el patio era más una decisión de inversión económica. Es decir, ahora mismo mi casa, en vez de tener 90 metros cuadrados, tiene 100 metros cuadrados. Que aunque sea comunitario, el uso y el disfrute lo tiene mi propiedad. Así que estoy muy contenta. Esta es la puerta de la habitación que veis siempre al fondo de mis vídeos junto con la de la puerta principal, ¿vale? Después todo lo que es la zona del vestidor, mi dormitorio, el baño y demás están detrás del arco. El famoso arco. Bueno, señoras, otro de los grandes cambios que ha tenido mi hogar, el vestidor. Que ya sabéis que también es mi office, ¿vale? Mi oficina. Muchas me habéis preguntado, ¿por qué has cambiado el vestidor si ya lo tenías hecho? Y principalmente es porque yo creía que con lo que había hecho iba a tener más que suficiente. Y no, señoras, aquí una como trabaja con ropa. Todas las semanas llegan 20 prendas nuevas, pues es una locura. Y me estaba dando cuenta de que no tenía espacio. Entonces, para aprovechar mucho más lo que es la disposición del vestidor, pues hice un plano nuevo, ¿no? Dentro del planificador de Ikea. Y me di cuenta de que tenía que mover algunas estructuras de sitio, comprar otras nuevas, sacar incluso de casa, que se la han llevado a algunos amigos, un par de estructuras. Pero bueno, todo está súper mega aprovechado. He tenido que comprar puertas nuevas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, bueno, pues que ha cambiado por completo la disposición para aprovechar las paredes. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos una ventana, que es una de las que dan al patio. Ahí veis la palmera, no sé si la veréis por ahí. Y aquí tenemos el ventanal, este grande, que da a la cocina. Entonces, claro, eso limita mucho lo que es un espacio de un vestidor. Porque al final contaba solamente con dos paredes para poder hacer cosas y con este trocito para, bueno, pues para poner más armarios. Entonces, os voy a contar qué es lo que he hecho nuevo. Antes yo tenía un escritorio, por ejemplo, súper amplio, súper grande. Ahora lo que tengo es este de aquí, desde hace ya un tiempo, que es de Ikea también. Que es muy estrechito y me viene muy bien porque tiene justo las medidas un poquito más pequeñas que la ventana. Pero bueno, yo estoy aquí a gusto, tengo mi ordenador, mi pantalla, mis agendas, mi cajoncito. La silla me la ha regalado una compi de Priti Angolet, mi compañera María, se llama igual que yo. Pero estoy súper contenta, es una silla homologada y ella sabe que paso mucho tiempo sentada y trabajando aquí. Y la otra era muy bonita, pero estaba ya horrorosa. Así que ya me dolía la espalda, me dolía el culo, me dolía todo. Bueno, justo al lado tenemos un espacio que antes no estaba nada aprovechado, que no existía. Son estas estructuras que tienen un fondo de 35. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer por aquí? Bueno, pues vamos a poner una zona de accesorios bonísima y después vamos a hacer un armario para las cosas de trabajo. No le tengo puestos todavía los pomos, los tengo elegidos pero los tengo sin poner y no le tengo puestas las luces. Aquí tengo todo el sistema de trípodes, cámaras y demás, todavía no está muy ordenado, pero bueno. Esto de aquí tan precioso, que es mi colección de bolsos, lo que son mis favoritos y algunos en los que he invertido más. Todos me los habéis visto, creo que no tengo ninguno nuevo. Bueno, sí, tengo este nuevo. Este es Jacquemus, pero este sí que os lo enseñé este verano por Instagram. Y después tengo aquí pues muchas fandejitas. Aquí tengo todo lo que es la zona de pendiente. Justo aquí está mi colección junto a Plata Cordobesa. En morado y en azul está la colección que nunca salió. No sé si queréis que salga en azul o morado, decídmelo por aquí, pero sí, tenemos estos dos colores también. Y después, pues aquí tengo lo que son collarcitos, aquí en este cajón tengo bolsos que no se sostienen por sí mismos, que son más tontitos. Aquí tengo pues bufandas, gorros, cositas de invierno y los otros los tengo vacíos. Si queréis un tour del vestidor, que creo que es lo suyo, os lo puedo hacer con más detenimiento en otro vídeo. Creo que es lo ideal porque aquí hay mucho recoveco. Yo contraté a un chico de TaskRabbit, que es la aplicación esta que te dice Ikea, que te sugiere para poder montar los muebles y tal. Y de hecho el mismo chico ha sido el manitas de casa. Me ha puesto las lámparas, las barras de cortina. Yo después he puesto todos los complementos porque todas las baldas, los cajones, todo eso lo he ido montando y poniendo yo. Pero lo que son las estructuras más grandes, todo eso lo he estado contratando aparte en estos últimos 15 días. Porque no os he dicho que la decoración de la casa se ha hecho en 2-3 semanas. Voy con lo que es la nueva disposición del vestidor, que antes estaba en forma de L, pero hacia el otro lado. Aquí tenemos el zapatero. No tenía ya apenas sitios para los zapatos, los tenía amontonados. Así que he aprovechado y he clasificado por colores mis zapatos y he montado todas estas bandejas extraíbles para ponerlos. Y de hecho me sobra sitio. Por arriba prácticamente tengo dos que no están utilizadas. La parte de abajo la quería tener más libre para lo que es el cesto de la ropa sucia. Porque siempre lo tenía por ahí, amando por la casa, sin un sitio fijo. Y la verdad es que prefiero que esté así como que todo más recogido. Bueno, aquí en este módulo, que es ahora mucho más grande del que había antes, tiene todos los vestidos clasificados por los colores del arcoíris. Justo debajo tengo lo que son las planchas de vapor, todas las planchas de ropa en ese cestito de ahí. Después en los cajones son todos bikinis. Y bueno, estas baldas no sabía muy bien qué hacer con ellas porque las tengo libres de momento. Y he puesto mis premios. Ahí tenéis la placa de YouTube, el premio Bitácora y el premio 20V de 20 minutos. Bueno, este mueble sí que ya lo tenía también. Lo único que he hecho ha sido cambiar. Bueno, pues el que antes aquí tenía las chaquetas, que ahora están allí. Y aquí todos son sets. Tema bandejas, pues por aquí tenemos gafas y cinturones. Las he puesto todas también, bueno, más o menos por colores o por marcas y demás. Esta bandejita está libre y lo único que tengo puesta ahora mismo son las carcasas que utilizo de móvil. Y justo aquí debajo va otra, igual que esta, pero se ha acabado en Ikea. Así que estoy esperando que llegue. Y ahora en vez de tener un solo cajón, tengo uno, dos y tres. Así que tengo clasificado todo por camisetas. Como veis, me he quedado con lo más básico porque ahora viene temporada nueva. Jerseys y después abajo, esto sí que está lleno, es ropa de deporte y ropa de estar por casa. Después aquí, bueno, esto no tiene nada entre comillas. Chaquetas y blusas y señoras, pantalones y monos. Y bueno, ese en principio es el vestidor a grosso modo. Lo último, nada, pues sabéis que aquí antes no había ni cortina, no había nada de nada. Y le hemos puesto el mismo toretel de la cocina, que creo que queda más recogidito y queda muy mono. También de lino, es de Leroy Merlin. Y lo he puesto así, justo para mover el burrito sin ningún tipo de problema. O incluso para poner aquí algún pequeño mueble si me fuera necesario un poco más de almacenamiento. Se me van olvidando algunas cosas porque claro, como voy acelerada y voy pensando en el futuro de la casa y en lo que queda, no me acuerdo ya de todo lo que se ha hecho. Pero es que en el vestidor, aparte de la disposición de los armarios, lo que creó un montón de polo en casa fue que cambié el sistema de enchufes. Bueno, lo que son los enchufes. ¿Por qué? Pues porque justo quería que este armario fuera aquí. Finalmente se dispusieron bien, están ahí abajo, no se ven, están debajo de la mesa. En fin, os voy a enseñar el baño. Tengo un calor que me estoy muriendo, niña. En el baño realmente no se ha hecho nada nuevo, lo que pasa que creo que desde la primera vez... Fijaos, está puesta esta luz, que es neutra. Porque si pongo esta... Ya sabéis que es un poco rollo, pero se escucha el extractor. El baño no ha sufrido ningún cambio. Ningún cambio, en realidad lo único que hay de diferencia del vídeo de hace dos años para acá, creo que es la mampara. Porque cuando yo justo me mudé, la mampara... Bueno, no había mampara. Había una cortinilla que yo estaba poniendo esperando que llegara la mampara, que se tuvo que hacer a medida. Tiene el vidrio este antical, aunque bueno, algo se mancha. Pero bueno, lo guay que tiene es que como tenía una disposición así tan rara lo que es el plato de ducha, pues bueno, intenté pues hacerlo abatible con una puerta por aquí. Hay gente que me dice, bueno, y el váter, lo que es el baño, no salpica. No, o sea, además de hecho la ducha es fat-friendly. La ducha mide 80 por 1,20 creo que es. Y no hay necesidad de salpicar a ninguna parte. Hay sitio de sobra. Algo guay también es, bueno, pero que estas cosas ya estaban. Que tengo aquí una hornacina con todos mis productos de ducha. La mayoría son de Nash, ya lo sabéis. Sobre el tema de grifería en latón dorado, también me habéis preguntado mucho a lo largo de estos dos últimos años que si se ensuciaban mucho y tal. Sí, se ensucia. Hay que estarlo limpiando continuamente. Yo lo hago con antical y la verdad es que creo que se mantienen bastante limpitos. Así de especial que hay en el baño, bueno, siempre tengo puesto un micado y un jabón de mano que suelen ser de Zara Home. En esta ocasión es esta de cedro. Ah, bueno, y esta que es mi fragancia favorita. Me la traigo mi prima de Florencia porque yo la compré ya en abril. Se llama Poppurri y es de la oficina del prófumo Santa María Novela. Que me encanta cómo huele y es como, huele súper antiguo, huele de hecho a hombre. Pero a mí me encanta porque me parece que tiene como un perfume muy especiado y a mí es que me gustan mucho los perfumes especiados. Yo también os lo he dicho en alguna ocasión. Pero bueno, por lo demás, pues la alfombra me hace mucha ilusión tenerla. También la tengo desde hace tiempo, pero es una alfombra de jarapa almeriense. Y esto es que la gente se rayó un montón cuando viene a mi casa. El tema de papel higiénico. Me dicen, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Es un hotel? Bueno, esto yo lo aprendí de mi amiga Sandra y la verdad es que ahora he cogido la manía y lo hago siempre porque si a mí me gusta estar en mi casa, pues yo qué sé, en plan pitimini. Os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Porque me parece súper curioso. No se desperdicia nada de papel, ¿vale? Es simplemente ponerlo bonito. Le hago un piquito, lo meto para adentro y en el mismo grifo, en el que sea, lo hacéis así porque tiene resto de agua y eso lo sella. Y es una manera, bueno, pues de tener el papel higiénico más recogidito, que no se caiga. Y bueno, y de una manera al final cuqui. Y mis amigos ahora cuando llegan a casa incluso lo hacen ellos. O sea, me lo dejan ya hecho, ¿sabéis? Como... ¡Qué guay! Bueno, bienvenidas a mi habitación. ¡Tarán! Ha cambiado, ¿eh? Lo principal que se ha hecho en la habitación, ya lo sabréis, son, bueno, pues estos paneles con azulejos y escayolas, que son maravillosos. Me gustó mucho esta idea porque creo que le da igualmente un toque muy elegante, diferentes texturas, ¿no? Porque como veréis, toda mi habitación es blanca, pero con diferentes texturas. Y tiene un toque arabesco. Al final ha sido todo como un popurrí de cosas que me gustan. Lo que es el marco, bueno, pues son escayolas de yeso y justo, bueno, pues lo que hay en el interior son estos mosaicos, ¿no? Que os digo que son de la cocina. Estoy muy contenta con mis apliques. ¿Por qué es que no había unos apliques que me gustaran? Y cuando vi estos, dije, oh my god. Son de Envy Gallery, es una web francesa. Tardaron bastante en llegar, como un mes o así. Y son de cuarzo. Ya habéis visto que tengo alguna piedrecita y demás por casa. Y bueno, el cuarzo es muy purificador. Y me apetecía, ¿no? Tener el contraste de la piedra con el barro, la pared del yeso blanco. Después todo lo que es el cabecero, la colcha y los cojines, ¿no? Que quizás es lo que adorna un poco más la cama. Son de lino. El cabecero es de West Wing. Es desenfundable, que es lo principal que iba buscando, que se pudiera lavar. Me pasa igual que con los sofás. Prefiero que todo lo pueda meter en la lavadora en cualquier momento. Además, al ser blanquito, pues creo que es la mejor opción, ¿no? El resto de temas edredón, almohadas y demás, todo es de Amazon. Además, estoy súper contenta con lo que son mis almohadas, con lo que es el edredón, las fundas, que son fundas que no necesitan plancharse, son antiarrugas. Estoy muy contenta y llevo años utilizándolas. Y bueno, lo que es la cama en sí, no he cambiado de colchón hace justo tres años. Lo cambié, sigue siendo el mismo, es el colchón gaviota de Relax. Lo que hay justo debajo es un canapé que compré de picolín, que es blanco, pero no os voy a enseñar lo que hay dentro porque es un desastre. Y bueno, el dramatismo a la habitación, que parece tan sencilla, pues se lo da el volanterío, ¿no? Que tiene esta colcha, la mantita también es de Zara Home, las cortinas también, el sillón, que ya lo conocéis, es de Maison Dumont. Como veis, ¿no? Hay esa mezcla de entre clásico y moderno, no sé, como que me parece pues tan apetecible, ¿no? Y más con todo en blanco. La lámpara también la conocéis, es de una empresa cordobesa. Bueno, pues esa estrella por la que me habéis preguntado tanto, es una lámpara que encarga una empresa de Córdoba que se dedica a hacer este tipo de lámparas arabescas, ¿vale? El candelabro aquel era el que tenía en el salón, ahora está en esta habitación para hacer, bueno, pues ese contraste también con la lámpara de estrella. Y justo aquí, en este hueco que había, al lado de la ventana, que no tenía nada, pues he metido el mueble este de Ikea, que no sabía qué hacer con él. De hecho, quería comprar una cómoda nueva, así como envejecida o decapada, que no, pero cuando empecé a mover aquí muebles, me di cuenta de que encajaba a la perfección. Así que digo, bueno, pues ni tan mal, vamos a dejar aquí la cómoda, no hay que comprar nada nuevo. Y nada, por aquí una florecita, una salita, un cuarto rosa. Esta vela me encanta, es de las fragancias de Joe Malone para Zara. La lámpara es de Zaracom también, tipo champiñón y poco más. Y ahora no sé si os estaréis dando cuenta de que las habitaciones tienen mucho más amplitud que antes, porque aquí tenía antes la cómoda que ocupaba todo esto. Tenía esto también, lo tenía por allí. En la otra habitación había unos armarios que irrumpían mucho el paso. Estoy muy contenta porque creo que él ha sacado el provecho suficiente a la disposición de mobiliario y demás para que las habitaciones también tengan almacenamiento, pero sobre todo que cumplan con su función, que es la de descansar y no verse una tan agobiada. Y bueno, pero creo que ha quedado precioso, con una mezcla de estilos muy chula. Y ya está, y al final, bueno, pues que me sirva para lo que me sirva, para despejarme y descansar. Todo en blanquito, algún apliquecito en doradito, en bronce y punto pelota. Bueno, hasta aquí toda mi casa, como veis es una casa, bueno, es un piso, no es una casa, yo le digo casa, pero es piso. Es un piso de tres habitaciones, de aproximadamente 90 metros cuadrados, más lo que le he podido ganar o no al patio. Y bueno, pues ahora voy a contestar, sí, que tengo el móvil por aquí, voy a contestar a vuestras preguntas. Bueno, me vengo a mi lugar de confianza, que es el salón, ya lo sabéis, no sin antes enseñaros la nueva lámpara del salón, ¿vale? Esta que es mucho más estructurada, es una rueda de esparto, también de la misma empresa de Jaén, que es la alfombra de la terraza. Y nada, bueno, pues para que sepáis qué es lo que hay encima de los vídeos que vaya grabando. Voy a empezar con las preguntas que me habéis ido haciendo, la verdad es que han sido muchísimas y os lo agradezco muchísimo. Muchas se han ido repitiendo también, pero bueno, voy a comenzar, ¿vale? Carla Martín 70 dice, hola, ¿por qué no tienes tele? Bueno, esto lo he contado definitivamente en muchísimas ocasiones, no tengo tele, ni tengo lavavajillas, no tengo microondas. Creo que al final la casa se tiene que adaptar al estilo de vida que uno necesita o que uno quiere y definitivamente son cosas con las que no me gusta convivir. Y el tema de la tele, que a todo el mundo le choca mucho, es porque creo que vivo inmersa ya en un mundo de pantallas, ¿no? De ordenador, de portátil, de móvil y tal, que cuando me apetece descansar, pues me apetece descansar incluso la vista. Entonces, para mí la mejor manera de descanso que hay es tumbarme en el sofá, leerme un libro, incluso quedar con mis amigos o que vengan a casa. Por eso tengo dos sofás que están como que confrontados, ¿no? Para poder hablar con ellos y demás. Y creo que es sobrante totalmente en mi vida, ¿no? Quiero que haya más pantallas, simplemente por eso. Marisano y Flower dice, ¿te arrepientes de no haber hecho X parte antes? Me gustaría haber hecho todo lo que he hecho ahora antes. Lo que pasa es que creo que al final las cosas han ido ocurriendo como han tenido que ocurrir. Es decir, yo para poder mudarme, ¿no? Hace un par de años tenía que mudarme ya con la casa como estuviera. Y creo que todo ha pasado cuando tenía que pasar. Y de hecho, no me arrepiento en absoluto de que haya sido ahora, porque también me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? Con estos dos años que han pasado desde la reforma más integral, ¿no? La más importante de cosas que sí quería cambiar y que antes no me había dado cuenta. Es decir, viviendo aquí ya me he dado cuenta de algunas cositas que seguro, seguro quería y de las que antes no hubiera sido consciente. Así que creo que todo ha ocurrido cuando tenía que ocurrir y ya está. Barbie Stormy, como lo que se ve lo vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo huele? ¿Usas ambientadores de qué tipo? Lo he ido contando a lo largo del vídeo, sobre todo utilizo micados y después sprays también, ambientadores en sprays. Mi olor favorito es el de Gardenia, es a lo que siempre han olido mis pisos, pero los retiraron del lineal fijo de Zara Home y de vez en cuando van lanzando ediciones limitadas y voy guardando cada vez que sale una edición limitada y voy utilizando esas cositas también de Gardenia por casa. Pero es verdad que también, en eso soy muy maniática, me gusta que todo el piso huele igual, que lo que tenga en la cocina, en la entrada, en una habitación, en el baño, que sea el mismo olor. Y lo único que sí voy haciendo es que voy cambiando lo que es la fragancia por temporada. Por ejemplo, hará en octubre, noviembre, que saldrá Gingerbread, que es la fragancia que más me gusta de Zara Home, que es esta que huele a Navidad. Pues cambiaré lo que tengo ahora a Gingerbread y toda mi casa será Gingerbread y olerá súper rico durante todas las Navidades y partes del invierno, hasta que se agote. Y ahora justo en este veranito, pues estoy utilizando Cedarwood. Pero bueno, para que veáis un poco que voy cambiando según temporada, pero que me dura muchísimo todos los ambientadores. Nefantis dice, ¿qué zona te gusta más? Y esta pregunta me la habéis hecho muchísimo, no estoy segura, pero por decir algo, creo que todo lo que es la zona del salón y la cocina es la que más vivo. No es en la que más trabajo, porque eso es en el vestidor, que le llamo yo el zulo, así que no es mi parte favorita. Pero sí que creo que todo este espacio me da una sensación de paz, de amplitud, de calma. Tengo mis plantitas, mis fragancias, ahora tengo también la terraza la mayor parte del tiempo abierta, con la privacidad de los visillos y demás. Y creo que toda esta zona, que ha sido precisamente la que en obra no se ha tocado, pues creo que es mi parte favorita. Pero realmente, o sea, todo lo que he hecho en casa y tal y como está ahora mismo, todo me encanta, porque todo lo he elegido yo con mucho mismo y mucho cariño y todo se ajusta a lo que necesito. Así que, en realidad, no me podría quedar con una sola estancia. Pero bueno, si tuviera que elegir, me quedaría con un salón y cocina, con el espacio abierto. Dami P. dice, ¿de dónde sacas las ideas para que todo tenga un sentido estético? ¿O te sale naturalmente? No, para nada. O sea, igual que con la ropa he cogido mucha práctica a lo largo de los años y bueno, ya es más o menos algo que me sale de forma natural. No es con el interiorismo, señoras. No, para nada. Soy de las que compran una cosa y ahora no le convence y ahora lo devuelve o hace un pedido, llega a casa y compro más de lo que voy a querer, ¿no? Porque prefiero ir probando y después ir devolviendo. Soy muy de eso. ¿Y de dónde saco las ideas? Pues realmente de ninguna parte. Todo está en mi cabeza, pero sí que encuentro mucha inspiración en las revistas del mueble. Soy súper usuaria de las revistas, no de decoración en general, sino del mueble en particular. Y también me habéis preguntado mucho por si esto es un proyecto de algún interiorista y demás. No. Es cierto que yo he contratado no solamente lo que es una cuadrilla de obrero para todo el tema de la reforma, sino que he contratado un estudio de interiorismo. ¿Por qué? Pues porque quería que alguien que llevara varias cuadrillas estuviera pendiente de la obra y que si había algún problema, yo que no entiendo de nada, pues que estuviera pendiente, ¿vale? Entonces sí que contraté a una interiorista en esta ocasión para evitarme los problemas que tuve en el pasado. Y os lo recomiendo, es una cosa que os recomiendo muchísimo, para que, bueno, pues trajera a la cuadrilla que tuviera disponible y que si había algún fallito, algún problema y demás, que ya os digo que los había, bueno, pues se fueran arreglando y solucionando sin yo tener que pelearme con los obreros. En cuanto a costos es más caro, ¿vale? Económicamente. Pero a mí me ha dado mucha paz en ese sentido, me ha dado mucha más tranquilidad. Alba Happy Summer Mom. ¿Dónde has comprado los materiales? ¿Azulejos, suelos, etcétera? Justo como os he dicho, creo que a lo largo del vídeo, todo eso, todo lo que son materiales en sí de la casa, lo tenéis en el primer vídeo de 2021, que lo tendréis por aquí en tarjetas. Y si no lo tendréis, en el vídeo de la reforma de este año, aunque no ha habido tanto material en esta ocasión, han sido más reparaciones y construcciones nuevas y demás de paredes, que también lo tendréis por aquí, ¿vale? Rizanera dice, ¿lo mejor y lo peor de convivir con una obra? Bueno, he tenido las dos experiencias, ¿no? En la primera reforma tuve la experiencia de vivir fuera, mientras que este piso, bueno, pues estaba teniendo una reforma. Y bueno, y sé lo que es, ¿no? El estar pendiente de una obra, mientras que estás trabajando y haciendo de tu vida, pues también tienes que estar pendiente de lo que acaece aquí, ¿no? Pero en esta segunda reforma, pues sí, he tenido la gran experiencia de vivir, trabajar y todo en mi casa, mientras se estaba haciendo la reforma. Lo mejor y lo peor, a ver, lo mejor, pues evidentemente que la comunicación fluye más, ¿no? Con quien trabaja en casa, entonces pues me van haciendo preguntas, oye, ¿cómo quieres esto? ¿A qué altura? ¿Lo quieres exactamente aquí y tal? Entonces, esa parte es maravillosa porque no te tienes que estar desplazando, ¿no? Estás en casa. Lo peor de lo peor de lo peor, diría que la intimidad. O sea, yo no he tenido intimidad en todo el verano. De lunes a domingo he estado levantándome a las 8 de la mañana para estar pendiente de abrir la puerta. Y bueno, pues hasta las 5, 6 de la tarde, incluso algunas veces hasta las 8 de la tarde, pues he tenido que estar pendiente de la gente que estaba trabajando en casa. Y lo segundo peor, diría que evidentemente la suciedad y el polvo. Yo lo que hacía era que, bueno, de lunes a viernes estaban aquí los chicos trabajando, y sábados y domingos intentaba ir decorando o pintando las partes que se quedaban resueltas, porque también he pintado parte del piso, eso lo he hecho yo misma porque me apetecía, o me ponía a limpiar. No he podido descansar prácticamente ni un solo día, ¿no? Pero bueno, sí, diría que eso es lo mejor y lo peor de convivir. Mika González Zubele dice, ¿cómo estáis después de la remodelación? Supongo que será esta. ¿Te sientes mejor? Sinceramente, o sea, no tengo ni idea de cómo estoy. Creo que acarreó la ansiedad con la que me he pasado todo el verano, ¿no? Con la ansiedad de la prisa, el correr, el venga, que hay que descansar antes de empezar temporada, tal, y no me ha dado tiempo. O sea, hasta hace dos días he estado haciendo cambios en casa, ya más tranquilito, ¿no? Con la decoración y tal, pero es verdad que no me he tomado días libres, entre comillas, ni me he ido a ningún sitio de vacaciones, ni nada. Entonces, es verdad que al principio, la primera semana de obra, tuve que irme de casa, me fui a un hotel porque coincidió con que la obra empezaba en plena oleada de calor y se empezó por la terraza, como ya sabéis, hubo que quitar el aire acondicionado y yo no podía estar en casa. Entonces, me fui a un hotelito tres o cuatro días, creo que fueron, y ya está. Y hace poco he estado en Sevilla también tres días. O sea, que esas han sido mis vacaciones, en realidad no han sido vacaciones, pero bueno. Y todavía estoy un poco, como os decía, sí, bloqueada o intentando mirar hacia adelante, pero todavía como que no he aterrizado yo mucho. Pero que si me siento mejor, mucho mejor, porque ahora mismo ya lo veo todo finalizado, empiezo otra etapa, ya cierro esta y estamos mirando ya para adelante. My Dase o My Days dice, de hecho, aparte de las reformas que has estado haciendo en verano, ¿has ido a algún sitio? No. Lo que os he dicho, o sea, para mí mis vacaciones han sido irme el fin de semana pasado a Sevilla a ver a mis sobrinas, sobre todo, porque ya necesitaba el calorcito de mi familia después de tanto estrés, he recuperado la energía suficiente. Como para, bueno, pues retomarlo todo de otra manera y ya está. Y al principio, como también os he dicho, estuve en un hotelito tres o cuatro días, que ahí sí me fui con la de todas, porque dije, no voy a tener vacaciones. Así que me fui a un hotelito a Torremolino, en primera línea de playa, y aquí la señora se iba a su playita por la mañana, a comer donde le apetecía, me hice el régimen de media pensión y estuve más a gusto que un arbusto. Pero nada, o sea, vacaciones en sí, pues no he tenido. Ha sido todo la casa. María Barra Baja Pavil me ha preguntado una cosa que me habéis preguntado mucho a lo largo de este tiempo. Hola María, ¿por qué elegiste tener una casa en propiedad de Málaga y no en Sevilla, que es tu tierra? Besos. Pues sinceramente porque comprar en Málaga creo que a día de hoy es una mejor inversión que comprar en Sevilla. De hecho, o sea, desde que yo compré este piso, que además fue en plena pandemia, pues se ha revalorizado mucho más y con las reformas más todavía. Pero creo que en Málaga se está convirtiendo en una ciudad muy moderna, con muchísima infraestructura, un desarrollo enorme cultural. Bueno, pues una infraestructura también de transporte muy importante y la verdad es que es muy cómodo vivir en Málaga, no solamente por el clima y la calidad de vida que tienes el mar y la montaña al lado, sino por todas esas facilidades. También fue una decisión totalmente a modo inversor y a modo económico el comprar un piso porque los alquileres ya sabéis que están por las nubes y yo estaba de alquiler y ya está. Y fue el momento y demás. No es que yo quiera ni echar raíces en Málaga ni es que este piso vaya a ser mi piso para toda la vida, ¿no? O donde quiera, no sé, tener una familia, una pareja, que también podría ser. Pero simplemente estoy viviendo ahora mismo donde me apetece y por cuestiones económicas y por cuestiones de inversión. Vuelvo a repetir, es por eso. LoreBB86. ¿La reforma se te ha salido de los presupuestados? Sí. No voy a hablar de costos ni de precios porque creo que al final, bueno, cada obra es un mundo y a cada persona que contrates te darán precios totalmente diferentes, pero sí, se ha salido de los presupuestados como a ver, de lo que me presupuestaron no se ha salido nada, ¿vale? Sí que ha sido más caro por el tema que os digo, ¿no? De la contratación de una intermediaria que estuviera pendiente de la reforma. Pero se me ha salido de los presupuestados en el sentido de la decoración. O sea, todo lo que ha sido después el vestidor, los accesorios, los textiles, se me ha venido, vamos, súper, súper arriba. Yo diría, y creo que lo dice todo el mundo que hace una reforma, que siempre contéis con el doble de lo que creéis que va a costar. Y nada más, no tengo aquí más preguntas. Bueno, tengo muchas más, pero hay muchas que se repiten. Y nada, cuerpos, que espero que os haya gustado, pues eso, a ver cómo está el pisito ahora. A partir de la semana que viene volveremos, por supuesto, con los vídeos de moda. Y bueno, tengo una sorpresa si habéis llegado a esta parte del vídeo. Y es que voy a estar sorteando una tarjeta de regalo para que decoréis vuestra casa, ¿vale? Y lo único que tendréis que hacer es, pues, comentar el vídeo con qué es lo que más os ha gustado de mi hogar. Recordad que siempre, según normas comunitarias y normas de YouTube, pues hay que comentar de forma respetuosa, ¿vale? Yo espero que os haya gustado, sobre todo, el hecho de que haya compartido con vosotras un trocito de mí y, bueno, y que veáis que al final se sale adelante y todo es posible, ¿no? Con lo mal que yo lo había pasado hace dos o tres años. Y mirad, a día de hoy estamos en una situación en la que yo, pues, me encuentro súper a gusto. Ahora mismo sí llamo a todo esto mi hogar. Todo lo que está hecho es lo que yo quería hacer. No me queda nada pendiente. Y creo que ya es hora de, pues eso, de cambiar de palo, de dar pasos adelante y de no estar pensando en, oye, es que ahí pondría una cortina. No, ya está todo pensado, ya está todo hecho y nada más. Si os ha podido dar alguna idea, pues me alegro un montón. Y por lo demás, pues nada, nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la tarde. Un beso enorme, cuerpazo, que se os quiere un montón y que siempre, siempre, siempre os vengáis arriba como la espuma. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!